El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Buenas noches y bienvenidos al debate indeciso. El último, no hay más nada. Esto es el último. Se acabó. Los seis aspiran a dirigirlos. Los seis, se acabó. El último. Es ahora o nunca. Vamos a ver si tienen lo que se necesita para gobernarnos. Nos acompañan compañeros de los medios que cuestionarán y cuestionarán a todos sin restricciones sobre los asuntos que te afectan. Economía, salud, corrupción. Eh, eh, tengo que refutar, tengo que refutar. Estamos comenzando. Tengo que refutar porque mencionaron corrupción y tengo que refutar porque están mencionando a uno desde ya. No, 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 todavía, todavía, por favor, todavía, todavía estoy dando las instrucciones. Está bien, que no me quiero quedar callado. Está bien, que no me quiero quedar callado. Está bien, estoy dando las instrucciones. Eh, para esta tarea nos acompaña Rubén de WKQAQZF590 y Yolanda Isabela Gonzalo del Viejo Día. Eh, gracias Yolanda. Esto comienza con un mensaje de los candidatos. El orden fue sorteado por acuerdo mutuo. Comenzamos con Juan Armado. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Este es tu momento. Mira, aprovecha. Dale gusto a tu pupila. Porque este es el último debate. Tú puedes darle un giro al timón. Recuerda que solo las ratas abandonan el barco. Obviamente, ¿dónde estamos? En quiebra. Corrupción. No, 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 me mencionaron. Me mencionaron nuevamente, dijeron corrupción. No, 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 no puede refutar, todavía no, no puede refutar. Estamos empezando, él solo dijo corrupción. Ah, bueno, solamente lo estoy diciendo porque no me voy a quedar callado. Construyamos un nuevo país. Patria nueva junto a Denny Marquesina y María de Lulú que están aquí. Voten por ellos. Qué chulo estoy hoy, ¿verdad? Alexandra. Bueno, yo para Puerto Rico, mi nombre es Sandra Mucaro. A mí me han tirado con todo para Puerto Rico. Me han tirado hasta con la chancleta, con los tenis. Este pueblo cambió. Tenemos coraje. Yo estoy en cocoraje. Por culpa de la incompetencia y la corrupción. Voy yo, permiso. Voy yo para refutar. Sigue en co... No, no, no puede estar refutando. Estamos en el mensaje. Por favor, siéntese. Está bien. Sintió bien sacar a un corrupto en noviembre. Sacamos a todos de un cantazo. Fue a... Como ese coscullo de la... Si los veo por la calle, digo... Para afuera. No me molestes, mosquitos. Dale. Dale, don Dale. Es César. Vengo a hablarte a ti. No al moderador, ni al varón y la hembra periodista. A ti. Eh, Eliezer. Estamos sumergidos en un mar de desempleo. Los jóvenes se van del país porque no consiguen trabajo. El capital se lo están llevando para el extranjero. Sea la madre. Erradiquemos la partidocracia. Y no nos endeudemos. Porque nos siguen endeudando. Nos pisotean. Hacen de todo con nosotros. Pero aquí yo estoy para llevar a cabo este movimiento y llevarlo con todos ustedes. Y estos dos me damascan. Eh, Charlie. Puerto Rico necesita una segunda transformación. Y juntos lo haremos. Hemos visto un gobierno que nos ha hecho daño con la corrupción. ¿Puedo? Puedo porque es que están siguiendo. No, no, no. Estamos en la presentación. No lo pueden interrumpir. Voy a refutar cada vez que escuche algo a mi alusión. No, no la están tirando. Adelante. ¿Puedo continuar? Sí, continúe. Yo ofrezco una transformación de país. Y juntos traerte un gobierno limpio y transparente. Juntos lo lograremos. ¿Saben cómo? Juntos. Adelante, Pedro. Ante los grandes retos que hemos enfrentado, Puerto Rico necesita un líder positivo. Y yo soy positivo. Yo no puedo ser una batería porque soy positivo. Ningún lado mío es negativo. Así que por eso yo te ofrezco mi experiencia, mis amplias relaciones en Washington. Yo tengo los números de todos los senadores y todos los congresistas de allí. Yo estoy pegado allá. Como tu gobernador, te voy a asegurar que vamos a lograr la seguridad del progreso y la igualdad. Como puertorro y ciudadanos americanos. América, 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 I give my heart to thee. Vamos a hacer la primera ronda de preguntas. Yolanda, ¿tienes una pregunta? Yolanda. Yoli. Yo, está bien, yo hago la pregunta. Alexandra, ¿cómo eliminaría los sueldazos, los sueldazos que hemos visto en la Cámara y el Senado? Puerto Rico, eliminarla para la política. El gabinete, cógelo y vete. Ahí es donde yo veto a todo el mundo. Abre una gaveta y ahí saco a la gente. Las gavetas de abajo, meto los partidos. Les asigno una gaveta. Y así cuando necesito, busco en esa gaveta. Y al que no le guste, el miedo, mira, nosotros lo dejamos en la gaveta. Y recuerda que si lo vemos en la calle. Rubén. Chale, flaquito. La autoridad de energía eléctrica es el motor que mueve el país. Mientras Pedro Pielizo ha trastabellado, ha resbalado, se ha esmongado, le cogió miedo para borrar el contrato de Chuma. Usted sacó pecho, Charlie, y dijo que lo cancelaría, Charlie. Perdóneme, perdóneme, Charlie, a mí eso me pareció demagogo y manipulador. Porque usted no explicó, Charlie, cómo lo va a pagar. Es usted demagogo, es manipulador, Charlie. Déjame explicarte. Demagogo. Déjame. Demagogo, Charlie. Manipulador. Puedo explicar. Manipulador, Charlie. Pero puedo decirte. ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo? 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 Te puedo. Adelante, Charlie. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto cómo candidatos dan para atrás y para adelante. Como Ricky Marti. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Y un, dos, tres, un pasito para atrás. Pero yo te digo que juntos vamos a cancelar ese contrato. Pero, Charlie, perdónenme. Es que la Junta la apoya. ¿Cómo lo va a cancelar, Charlie? ¿Cómo? 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 ¿Cómo, Charlie? ¿Cómo? ¿Usted manda a la Junta, Charlie? ¿Se lo manda? ¿Usted se lo manda? ¿Se lo manda a la Junta? ¿Cómo? 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 Déjame. No puede. No puede. Es que no es bueno. Yo me siento con la Junta y juntos se lo digo. Nos damos un café juntos. Les lloro y los convenzo. Pero eso no es demagogo, Charlie. No es demagogo, Charlie. O sea, lo va a hacer por voto, Charlie. Palagrada, Charlie. ¿No puede, Charlie? ¿No puede? Pero... ¿No puede? Déjame. ¿No puede? ¿No puede? Déjame. Me están mencionando desde ahorita y las reglas dicen que puedo refutar. Adelante. Adelante. Mire quién habla de echar para atrás. Por favor, si tú pareces una transmisión rota, solo sirves para dar para atrás. Yo lo dije desde el día uno. Hay que fiscalizar la alianza de chusma. Que baje la luz. Yo se lo estoy diciendo, bendito. Créanme. Bendito. Créanme. Se lo estoy diciendo. Yolanda, ¿tienes alguna pregunta? Yolanda. Le hago una pregunta a usted, ingeniero. La pandemia del coronavirus ha traído a Puerto Rico de vuelta a la industria farmacéutica. En caso de usted llegar a la fortaleza y Washington apruebe nuevos incentivos federales para esta industria. ¿Qué haría? ¿Qué haría para que ello no recaiga en una nueva 936? Bueno, cogemos lo que Washington tira para acá. Lo cachamos. Porque nosotros lo que queremos es ser una industria en Puerto Rico. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero, entonces, ¿qué haría? Bueno, lo que pasa, perdóname, perdóname. Lo que pasa es que si ponemos a los gringos... Eh, 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 un momentito. Voy a refutar porque están diciendo gringuitos y yo conozco a uno. No, no, no. ¿Están diciendo gringuitos aquí? Permiso, pero ¿qué entonces haría? ¿Pondría entonces a uno de los de aquí a trabajar ahí? Le contesté la pregunta. ¿Entiende? ¿Qué haría concretamente? Le acabo de contestar la pregunta. Eh, la... La... Perfecto. Eh, me gustó, me gustó. Eh, por supuesto, eso mismo es lo que nosotros estaríamos haciendo. Los puertorriqueños debemos de administrar aquí a los puertorriqueños. Eh, el puertorriqueño, eh, el boricua es el que debe estar trabajando aquí en todo. Eh, marchando, eh, que no se marche, eh, nada para el extranjero. Que todo se quede aquí, que sean los puertorriqueños como la mancha de plátano. Y estos dos me caen mal. Eh, eh, Juan Armado. Eh, usted... Usted propone reducir la jornada laboral en el sector privado como si eso fuera suyo. Manteniendo el salario. Esto no es otro paquete, como dice Rubén, para la grada. Raro que se puede. Tú has visto mi foto del 2012 y mírame ahora. ¿Viste el cambio? ¿Qué chulo me veo? ¿Se puede lograr? Tú lo puedes lograr verte así como yo. Pero te lo voy a explicar muy sencillo. Mira, tú coges el 10%, se lo bajas al 30% y se queda un 10% y ahí creas el fondo del 10% ayudando al pequeño y mediano comerciante del 30% al 10%, pero sin subir y derrogamos la reforma laboral que por eso los jóvenes no pueden adquirir propiedad. Te dije que aquí está Dennis Marquesina y Lulú. Voten por ellos. Licenciado, le pregunté de recortar la jornada laboral, manteniendo los salarios. ¿Aló? Sí, 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 Luis. Sí, sí, lo podemos hacer. Podemos hacer un fondo, si no un fundillo o no sé, pero se puede hacer. No sé cómo, pero se puede hacer. Mira mis labios, si los viste. ¿Viste qué jugosos se ven? Rubén. Caramba, bueno, yo no sé si preguntarlo o no al doctor César Básquetbol, porque él empezó aquí diciendo a cámara que no venía a contestar preguntas ni de los periodistas ni del moderador. ¿Le hago o no le hago las preguntas? Se la hago, don César, se la hago, se la hago, se la hago, se la hago, se la hago. Adelante. ¿Las puedes hacer? Yo decido, si me sale del aparato, contestar. Ah, bueno, pues, yo me imagino que la gente lo va a juzgar usted por lo que usted haga o diga. El 3 de noviembre, que me juzgue. Ay, Wilhelm. Vino guapito, don César, ¿está guapo? ¿Está sacando pecho? ¿Saque pecho? ¿A qué no me tira? Tire pa'lante. Tire pa'lante, don César, tire pa'lante. ¿Está guapito? Don César, guapo de barrio. El guapo de barrio. Don César, guapo de barrio. Guapito, guapito. ¿Usted es guapo? Dígame. Permiso, permiso. Quiero refutar porque mencionaron y yo soy guapo. Bueno, tendría que refutar yo. El más guapo aquí soy yo. Si te guapería, que se tiren, vamos. ¿Por qué no me tumban la pajita? Vamos. Ustedes no son los guapos. Por favor, continuemos con el debate. Alexandra, adelante. ¿Yo? Sí, usted. Yo pienso sencillo. Si vamos a abrir la escuela y les voy a decir cómo vamos a abrir. ¡Prum! Al candado. Los niños ya quieren ir a la escuela, pero en Puerto Rico hay que abrirlas. Y que puedan ir a la escuela y puedan cantar, mi escuelita, mi escuelita. Yo les pongo... Ustedes saben el resto de la canción. Yo las voy a abrir y les voy a dar computadoras a todos con Netflix integrado y Fortnite. De escuelas yo sí sé. Y yo les prometo, por Puerto Rico, a todos los seniors que van a tener su prom, a Bad Bunny y a Noel Dolea. Wow, wow. Eliezer, Eliezer. Yo no puedo tolerar el cierre de las escuelas. Yo les cerraría la cara a estos dos. ¿Sí? Porque hoy es el momento de arreglar las escuelas que los niños no están en las clases y podrían hacerlo. Pero no, porque no se les permite, no se les ocurre, no se les ocurre hacer eso en este momento. Juan Armado. Una vez esté disponible la vacunación, el compañero Denis Marquesina y María de Lulu, que están aquí, voten por ello, presentó la legislación para que de una vez, si la vacuna estuviera disponible y estuviera para el país. Yo le pondría la vacuna a mi cara para que todos se la pongan. Así nadie le dice que no a la vacuna. Charlie y Flaquito. Tienen que estar presentes las pruebas y juntos las probaríamos. Hay que hacernos las pruebas. Es lo más importante. Es donde falló el gobierno. Primero se desviaron para tratar de robarle al país en vez de comprar la cantidad de pruebas necesarias. Juntos con las pruebas que son bases. Juntos para tomar decisiones. Juntos. Juntos todos. Pedro. Hay que abrir. Seguro que sí. La interacción es indispensable para el desarrollo de nuestros niños. El problema de Internet. Denis Marquesina aquí, María de Lulu. Ellos legislaron. Y uno de tus partidos, Pielizo, los combatió. Bueno, los combatió porque se lo buscaron. No, 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 no. Eso no es así. Fue uno de los tuyos. Comprometete. Dilo aquí. Ah, pues mira. Ah, dilo. Que el sistema está mal. Ajá. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no se cuadran conmigo? Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Tranquilos. 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 César. Este estipendio de 400 dólares se va a necesitar más. Con 400. Ahí. Bien, bien. Cambió el juego. Bien, bien. Yolanda, ¿tienes una pregunta? Yolanda. Yoli, pregunta. Está bien, la hago yo. Alexandra, si usted prevalece, ¿va a eliminar estos equipos que están trabajando con la respuesta o va a mantener algunos? Lo proponiso que hice, no llegar como un ejército de ocupación para sacar a la gente, prum. Sino que vamos a sacarlo, pero de forma ordenada. Evaluar el cual es el empleado que sirve. Sea esto privado por la cultura política, destruir la cultura del partido anterior. Sistema de mérito, lo que sea, lo que sea, que quede bueno. Lo malo, para afuera porque apesta, para afuera, fushi, prum. ¿Con quién se queda? No ha quedado nadie. ¿No ha visto a nadie bueno? Solo, o sea, yo me voy a hacer que los voy a mirar bien, voy a evaluar y los voy a sacar ordenadamente, pero los voy a sacar para afuera ordenadamente, pueblo de Puerto Rico. El Ezef, usted no cree en el censo, cree en las vacunas, libre albedrío. Yo no le impongo nada a nadie. ¿Qué pasó? No creo en el censo, pero no es ese censo, porque yo creo que debe haber un censo aquí en Puerto Rico. ¿Qué le pasa? Así que, su premisa es completamente equivocada. Y tú, y tú, y usted, me cae mal. Ok, ay bendito, eso no fue lo que escuché. Bueno, nos vamos a lo próximo. Los salarios exorbitantes. Es como lo que vimos esta semana. Jugosos contratos, el tema de nuestra próxima ronda. La corrupción, no se vaya a nadie. El debate indeciso continúa aquí por Raymond y sus amigos. Bueno, vamos a lo que vinimos, Pedro Pielizo. Vienen conmigo, no pueden pensar otra persona. No pueden pensar, tiene que ser yo. Perdóneme, Pedro, pero, ay Virgen, pero es que, perdóneme, pero este gobierno, lo que va hasta ahora, tenemos legisladores arrestados, empleados fantasmas, Cáspel, literalmente, Cáspel en el gobierno, Choreto. Tenemos una secretaria de educación que yo jamás, jamás pensé que esto se volvería a repetir, pero se repitió y una jaula en la legislatura de contrato sin justificación ninguna. Y usted, usted nos viene a pedir esta noche que relijamos a este gobierno que es el suyo. Lo primero que te indico, Rubén, es que yo no soy de este gobierno. Yo no soy incumbente. Pero es que este es su gobierno. Pero yo no soy incumbente. Pero es que este es su gobierno. Mire, 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 yo soy candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Y este gobierno, pues, se identifica con el partido. No es lo mismo. Pero una pregunta, porque hay Virgen, pero es que me confunde. ¿Esto es su gobierno? No, no soy parte del gobierno. Yo no soy incumbente. Pero es que usted es presidente de La Palma, Pedro. Y La Palma es la que gobierna este país. No es La Palma la que gobierna este país. Usted tiene los cocos bien puestos. Bueno, lo que sucede es que... Los cocos. Es que si me dejara hablar... Los tiene puesto, Pedro Peliz. Si me dejara hablar, yo pudiese decir... Es de La Palma, Pedro. Usted no es de La Palma. Yo soy de La... Mire, esto es lo que está sucediendo, Rubén. El partido es una cosa y el gobierno es otra cosa. O sea, yo soy una palma y ellos son unas pencas separadas. Ellos son unos cocos sueltos. Vamos a poner las cosas claras. Hay muchas palmas, pero solamente hay una palma como yo. I have coconuts. Tengo los cocos bien puestos. Yo he sido secretario de justicia. He sido comisionado residente y sin señalamientos. Es la primera vez que estoy de acuerdo con Pierre Luizos. Sin señalamientos. ¿No? Si cuando fue secretario de justicia, él no metió a nadie preso. Pero cuando él salió, nos metieron a todos presos. ¡Toma! ¡Atanga la fatality! ¿Viste? Eso, eso no es correcto. No hubo querer ya que se presentara ante mí que no se ascendiera. No pasó nada, pero se atendió también. En serio, loco. O sea, política es una cosa, el gobierno es otra. Exacto. En serio, loco. ¿Qué tú dices eso? Bueno, la pregunta ahora es para Charlie Flaquito. Ah, qué chavienda. ¿Por qué hablé? No me quedé callado. Eh, Charlie, debe ser, digo, debe ser poco simpático para usted discutir este tema de la corrupción. ¿Por qué? Usted, Charlie, es el único que tiene en este estudio como compañero de papeleta, Charlie, a un exgobernador que fue acusado de corrupción, Charlie. Uy, uy, Charlie. Uy, está aquí. Digo, no sé si quiere que sigamos con la pregunta, Charlie. De hecho, está aquí al lado. Lo tenemos aquí. Está aquí Charlie. ¿Lo pueden enfocar? ¿Lo enfocan? ¿Sí? Bueno, seguimos con la pregunta, Charlie. Seguimos. Seguimos. Déjame. Paramos. Déjame. No sigo. No sigo, Charlie. Sigo. Rubén. No sigo. Rubén. Mira, Rubén. Yo creo que eso ya está adjudicado. Rubén. Tú lo sabes. Bueno, o sea que usted pone las manos en el fuego por Aníbal. Las pone. Pero, déjame. Las pone. Usted las pone. Las pone. Pero, déjame explicar. Se achicharra por él. Se prende con él. Se mola con él. Se pone como carbón con él. Como pincho. Te quema. Déjame. Se quema Charlie. Se hace ceniza por él. Las pone. Pero, no exagérrate. Rubén. A que no lo dices ahora. Rubén. Juntos. Dilo. Juntos. Está adjudicado y lo vio un tribunal. Pasaron juicio y fue unánime. Bueno, ¿y qué usted propone para sanear el gobierno, Charlie? La corrupción es lo que está en este gobierno. Juntos. Nunca habíamos visto esto. Ni con Pedro, qué sé yo. Yo te propongo un gobierno transparente y limpio. Y juntos yo propongo una responsabilidad directa desde Fortaleza. Juntos. La vamos a combatir con un grupo. Juntos. Juntos. Lo haremos. Con permiso. Me mencionó desde el principio. Estoy refutando. Me toca hablar. Voy a reiterar. La corrupción no tiene ideología. No tiene partido. Y es increíble que Flaquito venga aquí a decirme hacerse pasar que en su gobierno ni en su partido no hay ni un solo corrupto. Cuando el presidente de la Cámara, un exgobernador acusado de corrupción, 11 convictos, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, ellos son los de la corrupción. Yo sé qué es lo que están hablando si ninguno llega aquí con las manos limpias. Hay que sacar a la mugre. Pielizo lo señalaron los mismos de él. ¿Cómo van a atar la corrupción si tienen las manos atadas? Por eso es que yo voy a promover las zonas verdes para que todo el mundo fume. Pues si están arrebatados, nadie roba arrebatados. Todos se ríen y se quedan con los monchis comiendo por Puerto Rico. Alexandra Moncaro. Ay, ¿por qué hable? ¿Por qué hable? ¿Por qué hable? ¿Usted cree que hay alguien aquí en este estudio y de los televidentes que nos están viendo que se crea que usted se ganó 10 mil pesos en un año? ¿Alguien se lo cree? Sí. Digo, se lo cree a alguien aquí. Rubén, si usted me permite ¿le cree? ¿Ustedes le creen? Le voy a contestar la pregunta. O sea, ¿ustedes le creen? ¿Alguien se lo cree? Alguien, diga a alguien. Le voy a contestar. Digo, que hable a alguien. ¿Le estoy tratando de contestar? ¿Hable? ¿Sí? Sí, claro que sí. Claro que sí, Rubén. Yo tengo un buen contable. ¿Me entiendes? 10 mil. 10 mil. Pero Rubén. 10 mil pesos en todo el año. Claro que sí. Por favor. Perdóname, 10 mil. ¿Me permite? 10 mil. Yo no me daba 10 mil. Fueron 32 mil. Lo que quieren es deslitimizarme. A nadie le preguntan de las planillas. La tienen conmigo. Cuando otros hablan, están hablando de política pública. Yo tengo que estar hablando de que yo me hice en el pelo que si me pasé la plancha, que si hice un doobie, que si me hice un traje blanco, que si me rompí ojo en la escuela, que si tengo caspa, que si me hice las uñas, que si me perte el pelo, que si me hice el botox. Todos me lo están criticando, que si me combiné bien, que si tengo pintada bien el diente, pero en Puerto Rico basta. Pielizo, ¿quiere decir algo? Claro que sí, claro que sí. Estoy refutando porque se refirió a mí. Dijo botox y pintarse el pelo. Y le voy a decir algo. Esto es natural. ¿Ok? Tenemos que ser justos con los señalamientos y usted también es abogada. Usted también es abogada. Así que no esté señalando así. Segura cosa es que la da se la paga. Muerte al chota por Puerto Rico. Es secreto que por haber tranquilito de alguna forma baja la intensidad al grado de la corrupción. Por eso es que sabemos que también hay una investigación legislativa que osurra la gobernación de Puerto Rico. Mira, hay que leer. Yo no me robé nada. Yo no me robé nada. Eso, yo no soy ni Pedro el Breve ni Pedro el Cuiki. Que se me basta de relajo. Alexandra Moncaro, brevemente, en algunos segundos. El plagio es corrupción. No, Rubén, no. El piezo no es corrupción. Ah, ¿no? No. El plagio no es corrupción. No, no lo es. No lo es, pero no es corrupción. Rubén, eso es una copia exacta, no plagio. A mí me gustó lo que yo hice. Sácame a este tipo de aquí. Pero lo hice igualito. Sácame a este tipo. Pero me estás preguntando si es corrupción o no es corrupción. Yo te estoy diciendo que no, que el plagio no es corrupción. Una cosa es una copia exacta y otra cosa es corrupción. A mí me gusta lo que yo hice. Muy chévere. Pero, pero qué disparate es ese. Qué boludez estás diciendo, querida. Pero que busque un diccionario esta mina. ¿Qué decís? Pará, piba, dejá de mentir. No tenés defensa. Pará ya, detenete. Basta ya. Es plagio. Y mirá, no es por dinero. Es una cuestión del principio. Dame 100 mil dólares y estamos. Pero a esta mina le faltan cinco para el peso. Juan Armado, le pregunto, ¿no hace el PIB, lo que acaba de descubrir, Victoria Ciudadana, lo que hace el PNP con los contratos y con el cambio de silla cada cuatro años, cuando usted pierda, a lo mejor vuelva a ser comisionado y el otro vuelve a ser legislador en la legislatura y digo, después a lo mejor el que es senador vuelve a ser senador y está, sigue el mismo juego de silla, lo mismo chupando de la pública. Chupaste, chupaste, Juan Armado, chupaste, chupaste, chupo, chupo. Rubén, no Rubén, primero, la corrupción tiene partido y ahí está. Yo pertenezco a un partido que nunca ha sido señalado. Si no, pregúntenle a Denis Marquesina y a María de Lulú que están aquí, que se me había olvidado mencionarse los que están aquí, voten por ellos. Ellos nunca han tenido una multa. Si no me creen, pregúntenle a Denis Marquesina y a María de Lulú que están aquí. Saludos a ellos dos que están aquí y espero que ustedes voten por ellos. Nunca, ningún legislador que ha tenido que renunciar. Legisladores como Denis Marquesina y María de Lulú que se me olvidó decirle que están aquí y voten por ellos, nunca han sido referidos a justicia. Ni Denis Marquesina ni María de Lulú que están aquí y voten por ellos. Por ellos que tienen que votar. Yo y mi partido estamos libres de mancha. Pregúntenle a quién, a Denis Marquesina y a María de Lulú que están aquí. Reclamo el turno, me dijo que mancha y a mí se me manchó el traje cuando comí y las reglas permiten que si me mencionan a mí o mi nombre o algo de mí pues que yo reaccione. Pues yo reaccione decir, una reacción es decir que el representante del PIB, Irán, se desempeñó como administrador de ACA y acabó convicto por corrupción. Juan, eso es cuestión de ideología, eso es la cuestión de ideología y que me estás diciendo yes, I told you, I told you boy. Pedro Romano, Pedro Romano, este, tremendo ejemplo porque fue cuando se metió a popular con Aníbal Acevedo Vila, ahí fue cuando lo señalaron, cuando se cambió. Gran cosa, gran cosa. La corrupción sí tiene partido, el PNP y el PPD. Pregúntenle a Denis Marquesina y a María de Lulú que están aquí, voten por ellos. en la corrupción estamos juntos todos, todos los partidos. Tienen seres humanos que cometen errores y juntos, juntos todos estos partidos tienen gente que han violado la ley. Juntos. Todos, juntos. Cree usted que aquí hay gente en este estudio que representa la corrupción y el pillaje. El pillaje y la corrupción está en todos estos partidos políticos porque estos son los que tienen desfalcado a este país. Lo que hay que hacer es cambiar de nombre. PNP, corrupto. Popular, corrupto. Pi, corrupto. Victoria, corrupto. Proyectos, corruptos. Todos son corruptos. y tú y tú me la mascan. Ay, Virgen. Doctor Basketball, el nombre de su partido es un contrapelo al tema de la corrupción. le pregunto, ¿hay corrupción moral y hay corrupción de robar? De chiquito me enseñaron que si el aparato no es mío, no me puedo quedar con él. Oiga, oiga, eh, Charlie, 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 usted nunca me contestó si pondría las manos en el fuego por Aníbal. No se trata de poner las manos o no, se trata de confianza. Confianza. Ah, las pondría. O sea, perece, perece, que usted las pondría, o sea, que usted dejaría su cartera al lado de Aníbal con un montón de chavos adentro, la dejaría. O sea, que usted le prestaría su carro a Aníbal, se lo prestaría, su número secreto de las DH se lo daría, se lo daría. Usted se lo daría, Charlie, se lo daría. O sea, que usted confía. Charlie, confía. Usted confía. Puede, puede, puede haber diferencia, pero estamos juntos. Hay que meter preso a todos estos corruptos, eso es lo que tienen que hacer. Eliezer, usted buscaría para atrás a los corruptos. ¿Para atrás? No, se están aquí al lado, si son estos dos. Miren, Eliezer viene a limpiar la casa. Este es el de escoba, este es el de escoba, la escoba para barrer. Y tú, y tú, me la mascan. Bueno, pasemos al final de este debate, tiene el turno Charlie Flaquito. Hermano puertorriqueño, quiero devolverle al país un gobierno limpio y transparente. Y juntos lo podemos hacer. Juntos tendremos un nuevo amanecer. Dame tu voto y juntos lo haremos. Segunda transformación, que no importa si no sabes cuál fue la primera, lo importante es la segunda. Cuento con ti. Amigo que me escucha, ya me tienen cansado con la guachapita, esta, toda esta gente que están aquí. Vamos, vamos, vamos a acabar con todo esto. Vamos a barrer la casa. Vamos a darle el voto a un candidato como yo y yo te aseguro que vamos a meter mano. Y estos dos me amazcan. yo no soy político. El futuro el futuro está en el aparato. Pedro. Has escuchado mensajes negativos, transformaciones peligrosas. Recuerda lo que yo te traigo, beca Pell, ayudas federales, Disney, New York, FEMA, igualdad. Yo estoy listo para guiarte. Cuento con tu voto. Está de ti now. Yes, wonderful. Juan Armado. I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Te quiero hablar de corazón a calzón quitado. No porque te babeas. Yo, como soy tu más bello, pero igual que tú, está en tus manos cuando estés solo en la caseta, piensa en mí. Haz cerebrito, lo que sea, pero que tu conciencia, tus anhelos, patria nueva, es lo que te ofrezco. Imagínate todo esto cuatro años. Alexandra. Pa' Puerto Rico. Cuento con tu voto. ¿Cuántas veces han sido obstáculos por amor? Por amor al prójimo, por amor al arte, por amor a una changa, por amor al perreo intenso, por amor que te tiembla la mano por Puerto Rico. Transformate en un Power Ranger. Transformate. transforma esa molestia por el Puerto Rico. Desafía a morar a nuestro país. Yo soy amor. Quiero darles las gracias a Yolanda y a Rubén. Así concluye este debate Indecisión. Charly pone las manos en el fuego. Las pone. Las pone. Las pone. Las pone, Charly. Las pone. Las pone. Beneficiales.